En el ámbito político, ¿qué análisis hace del resultado electoral, sobre todo en Pósito, teniendo en cuenta que en la categoría presidente, bueno, ganó la Libertad Avanza, Javier Milay? Sí, es así, como en otros tantos departamentos, claramente hubo un trabajo importante que nos permitió de alguna manera recuperar a gran parte de ese electorado que en elecciones anteriores, digamos, había apoyado a otra fuerza política. La política, claramente, digo y a modo de conclusión, es que la política es una actividad extremadamente dinámica. En estas últimas elecciones podemos ver en el escenario electoral cómo se ha movilizado desde un sector a otro una masa considerable de votos, que ha variado desde un sector a otro. Y digo, por citar un ejemplo, las elecciones de intendente, donde mejor le fue a esta fuerza política justamente fue en Villa Berastain y hoy ha pasado justamente lo contrario, ¿no? Entonces, digo, hay una cierta movilización de votos desde un sector a otro, pero bueno, son cuestiones que hay que analizar con mayor profundidad, pero claramente nosotros ya estamos trabajando o comenzamos a trabajar de cara a lo que va a ser el balotaje. Y se le va a consultar cómo van a trabajar, teniendo que en la próxima contienda van a haber solo dos ofertas electorales para presidente. Sí, claramente nosotros, nuestra principal tarea va a ser la de difundir esta propuesta que entendemos es la más importante, la que tiene mayor posibilidad de concreción, que es la que hoy propone Sergio Massa, ¿no? En función de esto es lo que vamos a trabajar. Claramente va a haber, como decía recién, un análisis en particular, en el caso de Posito, de cada uno de los distritos, del comportamiento del electorado ante estas distintas elecciones de los últimos meses y en función de eso, claramente vamos a delinear nuestra estrategia política, ¿no? ¡Hasta la próxima! 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 Gracias.